El Ladrón del Fuego Buenos días, estamos entonces con una nueva entrega, un nuevo capítulo de El Ladrón del Fuego Transmitiendo desde la Fundación María Sacos, que auspicia este programa Y le damos la bienvenida a la escritora Liliana Yrigoyen Buenos días Liliana Buenos días, un gusto estar acá con ustedes otra vez Canta odiosa la cólera del peli de Aquileo, cólera funesta que tantos males trajo a los saqueos Un poco así, con algunas variaciones, empieza la Ilíada Que hemos leído, hemos escuchado comentarios, a algunos le ha causado desvelos Hoy vamos a hablar entonces un poco con Liliana de la Ilíada La Ilíada que relata la cólera de Aquileo Sí, dicen que la Ilíada trata una parte muy específica Dicen, no, leyéndola se ve Muy específica de la guerra de Troya que tiene que ver con el último año Y los últimos, según se lee por ahí, los últimos 51 días En que trata específicamente la cólera de Aquiles y las consecuencias de esa cólera Y de tres batallas fundamentales, ¿no? La primera batalla que termina cuando se enfrentan en un duelo singular París y Menelao La segunda batalla termina con un enfrentamiento que queda indeciso entre Héctor y Ajax, el hijo de Telamón Y después, la última, que es cuando se incendian las naves Que inclusive los troyanos, desatendiendo algún consejo, se pernoctan fuera de las murallas Pensando que ya iban a exterminar a los griegos, a los guerreros de la Hélade Y que luego termina con que Patroclo pide la armadura de Aquiles para ayudar a los griegos Que los veía, estaba triste porque los veía sucumbir Y bueno, ahí sucede la muerte de Patroclo a manos de Euforbo, de Apolo, que ayuda un poco Y de Héctor fundamentalmente, y bueno, y después el retorno de Aquiles y la muerte de Héctor Que Aquiles no estaba muy convencido de participar, ¿no? En la guerra de Troya No, pero según cuentan, fuera de la Ilíada, eligió él, cuando se le dio por ser hijo de una diosa de Tetis Se le permitió elegir entre un destino lleno de gloria o un destino de una larga vida, muy larga Pero sin brillo, él optó por la vida llena de gloria y corta Y bueno, ahí se centra entonces todo su brillo, ¿no? En la guerra de Troya Pasa un poco ahí por la construcción del personaje medio arquetípico de esa época, ¿no? Del héroe Aquiles reúne las características del héroe de esa época, ¿no? Sí, escucha a los dioses, es fuerte, los respeta cuando quiere matar, por ejemplo, a Gamenón Porque cuando se le pide a Gamenón que devuelva una esclava a Criseida A Gamenón enojado, dice que bueno, la devuelve, pero en su lugar va a tomar a Briseida, la esclava de Aquiles Aquiles furioso, porque para ellos todo este asunto de las esclavas era una cuestión de honor O de los tesoros que se ganaban en batalla, era una cuestión de honor Porque era algo que se supone merecían por el esfuerzo que habían hecho en la batalla Aquiles se sintió ofendido con eso y cuando va a sacar su espada para enfrentar a Gamenón Y sabemos que iba a ganar a Aquiles Pallas Atenea de atrás lo retiene y le dice que no haga eso, que después se iba a arrepentir a Gamenón de esta afrenta Y él la escucha a pesar de su enojo, de su furia, escucha a la diosa O sea que bueno, es un dios que también gusta, un dios, perdón, un héroe que gusta de la música, de la charla con los amigos No es de los más violentos, tampoco es tal vez lo que ahora uno pensaría que puede ser un héroe Porque le falta tal vez un poco más de humanidad Que eso estaría encarnado en la figura de Héctor, tal vez el héroe más moderno, el de hoy Sí, sí, en el canto sexto, cuando él tiene un coloquio con Andrómaca, su esposa Héctor Y con el pequeño hijo Astinax Esa forma de ver el mundo, de ver la caída de Troya que él tiene De cómo habla del sufrimiento que tienen las mujeres y los niños esclavos Entonces, no sé, lleva a un... si bien después en algunas que otras escenas Héctor no tenga una visión... uno no tenga de él una visión tan cálida como tiene en esa rapsodia Esa rapsodia, ese canto vale por toda la imagen que nosotros vamos a hacernos de Héctor Como un ser cálido que ama a su mujer, que ama a su hijo, que ama a su ciudad Sobremanera hasta tal punto que con tal de defenderla es capaz de sacrificar su propia vida Tú decías que la Iliada se desarrolla en unos 50, 51 días, ¿no? Como en parte de la guerra de Troya, que se extendió durante los 10 años Y muy brevemente, ¿cómo se originó esa guerra de Troya? Bueno... ¿Cómo llegamos a la Iliada? ¿Cómo llegamos a la guerra? ¿Cómo llegamos a la Iliada estos últimos días? Obviando los 9 años que hay entre la Iliada y el comienzo en sí de las hostilidades Todo se origina por el famoso... la famosa manzana de la discordia, ¿no? Esa manzana que llevaba escrito a la más hermosa Y que la discordia, Eris, la diosa de la discordia Lanzó en el banquete de bodas de Tetis y Peleo, los padres de Aquiles ¿Por qué furiosa? Porque no fue invitada Porque se olvidaron de invitarla a esa fiesta, ¿no? Que eso nos trae al recuerdo del cuento de la Bella Durmiente Como la... este... el hada que no fue invitada castiga a la princesa Bueno, de alguna manera castigó largando esa manzana que decía la más hermosa Y que por supuesto la largó, no en cualquier lado En la mesa donde estaban los triclinios de Hera, Palas Atenea y Afrodita Las tres diosas, por supuesto, quisieron poseer esa manzana Y se pelearon entre ellas porque cada una consideraba que le pertenecía Cuando fueron a pedirle a Zeus que dirimiera el conflicto Y que entregara a quien verdaderamente era la más hermosa Zeus, viendo que tenía en un lado a sus hijas Afrodita y Palas Atenea Y a otro lado a Hera Dijo que se iba a meter en un berenjenal Pensó Y decidió que entonces decidiera un mortal Porque tampoco le quiso dejar a ningún dios ese baile Que fuera un mortal el que dirimiera esa contienda Y bueno, tuvo la suerte Que el mortal fuera París Que en ese momento Estaba apacentando los rebaños en el Monte Ida Bueno, porque también París Que es aparte No siempre se supo que era el hijo de Príamo Cuenta la leyenda Que había sido creado primero por pastores Pero bueno, ahí nos alejaríamos un poco París que era hermano de Héctor Sí, de Héctor, de Deifo De Casandra De la Odice Bueno, cincuenta hermanos Las diosas llegaron Dirigidas y conducidas por Hermes Hacia el Monte Ida Donde París Se le dijo Que debía elegir Se le dio la manzana Que decía la más hermosa Y debía elegir entre las tres A cuál darle la manzana Bueno, cada una igual Trató de seducir a su manera Con regalos a París Dicen que Hera le prometió Gobernar el mundo Dicen que Satenea le prometió Que sería el hombre más inteligente Le prometió a Afrodita El amor de la mujer más hermosa del mundo Que en ese momento era Elena Que no era de Troya Sino que era de la sedemonia En ese momento Y que estaba casada con Benelau París Si bien porque consideró a París La más Perdona A Afrodita la más hermosa O bien porque se sintió tentado Por la promesa de Afrodita O bien por las dos cosas Le entregó la manzana a Afrodita Y bueno Y a partir de ahí Surge un viaje de París Que ya es reconocido Como hijo de Príamo y de Écuba Va en un viaje hacia Esparta Donde está Menelau con Elena Menelau debe ir al entierro De su abuelo Catreo Se va y lo deja al cuidado Quedan París y Elena en Esparta Y bueno Y ahí se la lleva Junto con algunos tesoros Algunos dicen que un rapto Evidentemente tan rapto no fue Porque estaba Afrodita en el medio Y le debe haber inspirado amor Y la tentación Y hubo un abuso de la hospitalidad Y a partir también de ese relato De la manzana Es que el odio que le juraron a Troya Era y Palazatenea Palazatenea Si suscribe su odio a Troya Era, lo hace más extenso Y a la gente que luego huyó de Troya Como el caso de Neas en la Eneida También los persigue Con su odio eterno Porque quiere destruir Hasta la última descendencia de Troya Todas estas cosas generalmente Tienen también algún otro trasfondo A veces el, digamos El rapto de Elena Y la guerra que desencadena Tal vez tras ello Había algunos motivos Por ejemplo económicos Porque a veces uno piensa Bueno, desencadenar una guerra De esas proporciones Por el rapto de una mujer Más allá de que fuera La más hermosa del mundo Debía haber otro Algo más ahí atrás, ¿no? Bueno, según dicen Había también Esto es más histórico Alguna cuestión económica Sí, por la ubicación estratégica de Troya Cerca del Estrecho de los Dardanelos Que antiguamente Se conocía como la preponti Que era el pasaje Hacia el punto de Uxino O Marné Y bueno Probablemente Tendrían que pagar Algún peaje No sé Y bueno O simplemente porque deseaban Tener esa posición En esa estrategia En qué año Más o menos Ubicamos la guerra de Troya Bueno Alrededor del 1200 Antes de Cristo Después se descubrieron Muchas Troyas Nueve o diez Troyas Se piensa que entre la séptima La sexta, séptima Es la Troya De nunca se va a saber Pero por lo menos Por ahora no se sabe exactamente Cuál Que correspondería a 1200 1100 y pico antes de Cristo Y lo interesante también de esto Es que el relato viene De la tradición oral ¿No? La Ilíada Escrita es muy posterior Homero No escribía No Son las Estas epopeyas Son Eran Más bien cantadas Y Para facilitar ese canto Venían en verso ¿No? Porque Hay mnemotécnicas Y supongo que El verso Facilitaba la memoria Para después cantar Estas famosas Gestas De De los héroes Antiguos Digamos Tú nombraste Tres Tres batallas Importantes En el desarrollo De De la Ilíada Y La Ilíada Uno A veces Se toman cosas Que no son parte De la Ilíada ¿No? La Ilíada culmina Con Los funerales De Héctor De Héctor ¿No? Sí Termina con Pero después Hay historias Posteriores Porque De hecho Se sabe De la caída De Troya También Se sabe De los retornos De todos Estos héroes Que como Fueron Que sucedió Hay Quinto Desmismo Tiene Una obra Que se llama La posomérica C.C. Que es un escritor Este Del mil y pico Es decir Después de escrito También hizo una recopilación Con los mitógrafos antiguos Que toma Lo anterior a Homero Lo homérico Y lo posterior a Homero También En la Eneida En la segunda En el segundo canto Se hace un raconto De lo que sucedió Con la caída de Troya Después de la caída de Troya Y como Eneas Escapa Con sus penates Y con Y con su padre Y con su esposa Que después la pierde en la ciudad Y con su hijo Iulo Que luego sería El de la Según dicen El que generaría La estirpe Julia ¿No? De la que Vendrían los Este La familia Julia De los Césares Bueno Hay varias Y hay varios Hay varios lugares Donde uno puede encontrar Lo que sucedió Y ir armando Una historia De todo eso ¿No? Da para mucho La Ilíada ¿No? O sea Uno puede empezar A desviarse En cada personaje Y Y cada uno de ellos Da para Para más De un programa Y Ahora Para ir terminando Tú Ya lo hemos dicho Es una fanática De la Ilíada ¿Qué fue lo que te Lo que te conmovió Lo que te Lo que te hizo amar La Ilíada? No sé Me gusta La capacidad Que tiene Homero Para en pocas Oraciones En pocas palabras Describir un personaje En los pequeños diálogos Que surgen Entre los Combatientes Que muchas veces Cuando un héroe Va a matar a otro Se enfrentan Y cada uno Hace su pequeña historia Es en esas pocas palabras Homero Sabía transcribir Una historia De una vida ¿No? Y No sé Eso me llamó La atención Siempre Pero también Me llama la atención Esa forma de vivir Que tuvo el hombre ¿No? Hace Tanto tiempo Y No sé Y cómo eran Las relaciones Entre Entre Esas ciudades Entre esas personas Entre Cómo se veía el mundo A través de Porque podemos ver Cómo se veía Y se concebía el mundo A través de esa obra O de Esa obra de la Eneida De la Odisea Si uno va leyendo La Eneida La Odisea La Ilía Que teóricamente Serían Son Distintos autores ¿No? Porque la Eneida Es un autor latino Pero Uno va viendo Cómo La forma de ver Al otro Va cambiando Con 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 cada libro Porque Si uno lee La Ilía La que según se dice Es de Homero Y la Odisea También de Homero Uno ahí Ve una evolución Y tiende a pensar Que esas dos obras No pertenecen A la misma época Del autor ¿No? Entonces Uno ve El transcurrir De De la civilización A través De De esos escritores Que nos hacen ver Ese mundo Antiguo Que ya No lo vamos a tener más Por más que las pasiones Sean las mismas La forma De traslucirlas Y de traducirlas Al mundo Es distinta Con esta invitación A leer O releer Terminamos Vamos terminando Este capítulo De hoy Muchas gracias Lilian Y muchas gracias A la Fundación SACO Por el auspicio De este programa Y será hasta la próxima Gracias Lilian Hasta la próxima Un gusto Gracias por ver el video.